¿No? Porque, porque, porque te veo en el espejo aunque no estés Reconozco tu voz Sé que hay algo aquí entre los dos Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo que el destino cumplió su misión, y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo, son más fuertes si estamos los dos, para rendirse el mundo entero, yo conmigo, tú conmigo, le daré la vuelta al cuento, y aunque muera en el intento, vamos a escribir lo mejor, yo conmigo, tú conmigo, gongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongong Y no quiero verme sin ti Siento, siento, siento Que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz Yo pegaré un grito al cielo Soy más fuerte si estamos los dos Pa' rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque muera en el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Gon, 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 gon ¿Qué va a ser mi gon, 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 gon? Gon, 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 gon ¿Qué va a ser mi gon, 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 gon? Contra el viento Nuestro momento Sé que ya llegó y lo presiento Contra el mundo, los mares No habrá quien nos separe Contra el viento, el viento Yo pegaré un grito al cielo Soy más fuerte si estamos los dos Pa' rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Yo contigo, tú conmigo Yo pegaré un grito al cielo Soy más fuerte si estamos los dos Pa' rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque muera en el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Gon, 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 gon ¿Qué va a ser mi gon, 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 gon? Gon, 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 gon ¿Qué va a ser mi gon, 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 gon? ¡Suscríbete al canal!